Hola, amigos de Muchodeporte.com, bienvenidos a esta que es su casa. Terminó el varapalo de la UEFA y la gente, uy, ahora al campo de la Real Sociedad, le van a meter 8 porque el Betis, porque se cae, porque el Betis... Pues señores, personalidad y equipo otra vez compitiendo. La primera parte, pese a terminar como el partido con 0-0, punto, que no le vale mucho a los dos, pero que se quedan, nadie, o sea que se quedan sin perder y eso siempre es positivo, sobre todo, repito, para el Betis recordemos que la Real viene de proclamarse campeón de su grupo en la fase de grupo de la Champions League nada menos y el Betis viene de quedar eliminado y pasar de la UEFA Europa League a la Conference League. Pues señores, el Betis le plantó el partido de tú a tú y tuvo dos fases bien distintas. La primera parte, pese a, como ya sabemos, sin goles, partido movido, un balón al palo aquí, otro balón al palo allá, goles anulados a la Real por clarísimo fuera de juego, pero el Betis, ya digo, a los mandos de Isco con un Pesela muy bueno y un Marroca espectacular, han llevado el partido a su terreno. La Real Sociedad salió presionante, pero el Betis no concedió ocasiones de gol, como ya digo, un parado de Ruysilva y después balón al palo y córner, después un jugadón, un pase espectacular de Isco que deja mano a mano a Yossi, también la estrella en el poste y el equipo, señores, con planta de equipo. Exceptuando, y perdónenme, exceptuando el lateral izquierdo, que va a hacer que muchos Betis con nos quitemos de ver los partidos, es insufrible la falta de calidad. Cada vez que entra en juego está uno temblando y encima con Cubo por delante, que es el más peligroso de la Real Sociedad. Pero, mal que bien, ya digo, aguantó el chaparrón por la izquierda, las embestidas que hacía la Real Sociedad y el Betis, ya digo, con una personalidad, con un sello y con una mano, nuevamente, de entrenador, porque ustedes me insisten cuando hago los videoblogs, pero Javi, no, es que esto no es la culpa, es que de entrenador, es que, miren ustedes, miren ustedes, el Real Betis Balompié, y hay muchas pistas que demuestran esto que voy a decir, es, desgraciadamente, su afición, su escudo, su bandera, eso está sagrado. Es Manuel Pellegrini y si no, el desierto. Estoy convencido que con esta misma plantillita, sí, plantillita, con otro entrenador, este equipo es de mitad de la tabla para abajo y a rezar mucho. Y este hombre, repito, después del varapalo, que nos llevamos todos los béticos el jueves, sale al campo de la Real y le planta cara y lo mismo, puede ganar la Real, que puede ganar el Betis, porque en la segunda parte, ya Majano Dina, hizo un cambio que muchos béticos estamos esperando, que fue quitar a William José. Estoy harto ya, estoy harto de que el Betis no tenga un punta, con los puntas que yo he visto en el Real Betis Balompié y no quiero dar nombre. Estoy harto ya del punta no, que te la baja, que juega de espalda, que no señor, que el punta tiene que tener características para crearse solo las ocasiones de gol. Y cuando ha sacado a Sandiao, es verdad que uno hace el esfuerzo, pero trajo en jaque a la defensa, gana el cuerpeo, sale en velocidad, es otro tipo de delantero, acierto nuevamente ahí del entrador. También otra cosa que me ha gustado, cero minutos al centrocampista mexicano, puerta cuanto antes, cero minutos al muchacho de las barbas que juega en punta, o dice que juega en punta, fuera del Betis cuanto antes, cero minutos a Luis Enrique, búsquenle una sesión, fuera del Betis cuanto antes. Bien también el entrador. Y repito que la segunda parte, distinta de la primera, más aburrida, estábamos aquí en la oficina de Mucho Deporte diciendo, ha bajado un poquito el partido, pero el Betis, salvo un traspié de Chad y Ria, que corta de manera sublime Germán Pesela, mantuvo el empate a cero y se trae un punto que le vale para seguir ubicado en la séptima posición. El Atleti Bilbao va como un tiro, pero el Betis hoy le ha tirado un poquito del freno de mano a la Real Sociedad y que nadie dude que va a seguir en la pelea. Una mala noticia es que para el último partido antes de terminar el año, Isco, vio la quinta amarilla y no puede jugar con el Girona. Otro partido de armas tomar. Seguro, seguro que el Betis competirá, pero este equipo viene en buena forma y no en vano es el primero de la tabla y si le gana, al Alavés va a venir primero en solitario, con una confianza tremenda y una velocidad. Algo buscará el ingeniero para contrarrestar. Pero señores, ya mismo, y lo hablaremos más adelante, va a llegar el mercado de invierno. Aunque el Betis haya perdido competir en Europa League, va a seguir en una competición europea de menos nivel. La tercera división, perfecto, pero tiene que tener una plantilla porque hay equipos de buen nombre y de buen equipo, como el Aston Villa, como el Entra de Frankfurt y alguno más que me deje, la Fiorentina, que hay que eliminarlos teniendo un buen equipo. Y repito, busquen el dinero, dejen las milongas que no tenemos, que tienen que salir, que tienen no sé qué. Y denle un poco más de mimbre al ingeniero para que saque una alineación buena. El jueves, lo del otro día, en el mediocampo, William Caravaggio recién salió de lesión, guardado en el centro del campo y el muchacho de las barbas, con el número 9 por delante, con eso no le puede ganar a nadie. Con eso no se puede ir por Europa, ni aunque sea en la tercera división. Y ahora ya, repito, a esperar el último partido, antes de las Navidades, ya después daremos algunas felicitaciones y le digo al presidente del Coripe, aunque esto no venga a cuento, que no me tiene que mandar nada, que yo no lo hago, lo hago de corazón y es como tenía familia allí antiguamente, pues por eso me salió el nombre. Aquí en Mucho Deporte, todo el mundo, el más grande, el más humilde, es bienvenido y, como digo, preparando el partido para despedir el año. Un año que va a terminar seguramente con el Betis en la zona en la que tiene que estar. El varapalo sí, pero la personalidad, la competitividad y la mano de entrador, el Betis, lo diga quien lo diga, no la va a perder, porque tiene un entrenador, claro que se equivoca, pero que está muy, muy por encima del nivel medio de la entidad. El jueves le contaremos aquí el último partido del año, en esta, que es y seguirá siendo la casa de todos ustedes y es Muchodeporte.com.